Hola, Claudia, ¿Cómo estás? Este jueves, este jueves ya de la mitad de enero. La mitad de enero, Lutis, muy bien, y yo aquí te veo, ¿Estás vacacionando como este, como el doctor este, Gatell? No. Como todos, claro, saliendo aquí a los balnearios y a los hoteles, no, no es cierto, por supuesto que no, por supuesto, no, porque a mí sí, a mí sí me da miedito, la verdad, eso de, del contagio se me da terror. Mucho. No, 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 está, está cañón, Lutis, cañón. Pero bueno, pues hay que cuidarse y salir, lo que pasa es que la ciudad de Mico está helada, está helada ahorita, está como casi demasiado frío. Y aquí en Morela está más rico, más calientito. Ay, está lo máximo, Lutis. Solo en la noche, no sé cómo esté allá, donde tú estás ubicada, pero en la noche aquí en Cuerna, sí se te congelan los pies. Eso sí. Ok. En la noche, en el día perfecto, pero en la noche de plano, sí, fíjole. Pues hay que taparnos y ya, oye, hay que empezar este día agradeciéndoles todos los mensajes, por favor, suscríbanse al canal, pónganle campanita, compártanlo, denle muchos likes y demás, pero por favor, sobre todo, suscríbanse, me dará muchísimo gusto. Oye, fíjate que nos escribieron, Claudia, porque habría que aclararles, para decirnos que la entrevista de, en la entrevista Dalila nunca había dicho que su embarazo era de 15 meses. Nosotros no dijimos eso, dijimos que el Twitter que había puesto el programa hoy, quien haya puesto ese tuit, puso que Dalila Polanco tenía 15 meses de embarazo, pero nunca dijimos que Dalila. No. Y claro que reconocemos que la entrevista fue de Jordi Rosado y que tiene millones de visitas. Está bien. Sí, oye, y lo que dices, Lupis, para que lo tengan claro, si analizan lo que comentamos al calce de esto, de los 15 meses de gestación, dijimos que el que lo había escrito, o era un hombre, o no era, era un hombre y no había sido papá, porque a una mujer no se le va a ir un embarazo de 15 meses. De 15 meses, no, porque creo que no nos saldría, la verdad, no, no lo haríamos, jamás, de ninguna manera. Oye, y nos escribió Carolina Iglesias para recomendarnos una película que se llama The Perfect Host, el inquilino perfecto, el huésped perfecto, que es de suspenso, no es nueva, pero que está en Netflix, pero que es muy buena. Así que esa la veremos. Suele interesar, esa suele interesar. Una película. Y luego Arturo Montero nos escribió para recomendarnos que, ¿por qué no hemos hablado nunca de Marvelous Mrs. Martial, que es una buenísima serie que está en Amazon, y ganó premios y demás, y bueno, la voy a ver y yo la comento con muchísimo gusto. Lupis es especialista en eso, te va a cumplir con la felicidad de que te diga ella qué opina. Oye, y ayer en la noche les juro que sí vi una serie que se llama The Night Stalker, que es un asesino, que es el asesino de la noche, el asesino nocturno, es un documental que está en Netflix. Te va a gustar, Claudia, te va a gustar, impresionante. Mira, ahora que deje de ver, bueno, voy a ver la telenovela, obviamente, de Carmen Armendariz, ¿no? Pero es que de veras me ha tenido muy mortificada la telenovela de Imperio de Mentiras, que ya estoy hasta encabronada con la producción y nos mandamos ahí mensajitos porque no me están cumpliendo lo que yo quiero. Y yo soy de las que me agarro de algo y no lo suelto. Y si agarré esta telenovela todos estos meses, yo quiero que me cumplan, Carlón, que cuelguen de los huevos de cuello. Y lo van a colgar. Yo creo que sí te van a hacer caso, va a ser una escena más impresionante que aquella de Ángel Inés Matacuas, cuando estaba Sendel en la cárcel, que fue, que escena tan desagradable. Esa se merece, fíjate. Esa. Bueno, pues esperemos a ver en qué acaba. Ya voy a estar pendiente a ver si te hacen caso, sería verdaderamente un parte de agua. No, más les vale, porque he estado mes tras mes tras mes tras mes ahí. Y mira, Victoria ya le está reventando los huevitos a Eugenio, eso sí, porque está sensacional la victoria ahorita, caque, caque, diciéndole todo y abriéndose completamente a lo espeluznante que es Eugenio, que es una porquería. Ella también, pero le está ganando y entonces le está reventando los huevos. Victoria a Eugenio. Y entonces ya es como un adelantito, un adelantito, carajo. Pues la voy, yo la voy a ver, voy a poner mucha atención, sobre todo en tus recomendaciones, Clau, me parecen muy acertadas. Oye, y entonces estuve en la presentación virtual vía Zoom de la nueva telenovela de Carmen Armendariz que empieza el lunes. ¿Te acuerdas de mí? Que es con Fátima Molina, está Gabriel Soto, Guillermo García Cantú, Juan Carlos Barreto, Marisol Del Olmo, tiene un elencazo, está Rebeca Jones. Pasó un tráiler como de unos 15 minutos, muy, la verdad creo que hay un buen planteamiento de historia, está muy entretenida. Éramos varios periodistas en esta reunión de Zoom, viendo el tráiler y después haciéndoles preguntas a los, los actores que estaban. Los actores que estaban eran Fátima Molina, Gabriel Soto, Marisol Del Olmo y Juan Carlos Barreto, y por supuesto en medio Carmen Armendariz, hablándonos de su novela, y está, y se ve bastante buena, yo la voy a seguir puntualmente. Es una, fíjate, es una pareja que se conocen, ella es pintora, él es un hombre de negocio, se conocen casualmente, se enamoran brutalmente, pero el destino los tiene que separar, y luego se reencuentran unos años después. No, creo que tiene que ver con el papá, esta mujercita, con el papá y el hijo, algo así. Es que eso lo vas a ir descubriendo durante la trama, y te va, y les va a gustar, de verdad que les va a gustar. Ah, ok, vale. Les va a gustar, la vamos a comentar en Twitter, perdón, pero la jauría se acaba de levantar, oye, pero bueno, yo creo que vieron pasar un zorro o algo, porque bueno. Ok, pues esa fue la presentación de Carmen, de la novela de Carmen, que les digo que a mí me late muchísimo, y la vamos a ver, por supuesto que la vamos a ver. Oye, y entrando en materia, resulta que va a haber, pues mañana es el día del compositor, por cierto, tú tenías un esposo compositor. Sí, este, claro, Francisco Curiel. Tu esposo, claro. Autor de Bolero, de la canción de Carlos Cuevas, y de varias más, y siempre, y siempre lo recordamos, no nada más, este, el día del compositor. Claro, por supuesto, papá de tus tres hijos y demás. Pues bueno, mañana es el día del. Eso se lo creyó. Ahórcate con tu propia lengua, Claudia, ni hablar, ni hablar, ya de aquí, esa es la nota. Oye. La nota. Y entonces, resulta que mañana es el compositor, mañana viernes 15 de enero es el día del compositor, y va a haber un homenaje para Armando Manzanero. Alex Sintek puso una lista de muchos famosos que van a estar en un live, en la página de, mira, es SACM de un bajo oficial, en los canales de YouTube y de Facebook, de la, de la Sociedad de Autores y Compositores de México, es gratis, pueden entrar gratis, y es un homenaje a Armando Manzanero, y van a estar Alex Sintek, Carlos Rivera, Manuel Alejandro, La Forcade, Moenia, déjame ver, Pérez Botija, Alexander Teracha, Mario Don. Pérez Botija, no manches, en serio. Pero va a haber muchísimos, va a haber muchísimos, en este homenaje que se hace a través del canal oficial de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y yo creo que vale la pena seguirlo, es el día de mañana a las cuatro de la tarde empieza, el vivo, y ahí ya después se quedará y lo podrán visitar, pero si lo quieren ver en vivos a las cuatro de la tarde, en sacm-oficial de la Sociedad de Autores y Compositores, pasen lista, yo creo que va a estar muy interesante. Imagínate, imagínate con lo que acaba de pasar con Manzanero, por supuesto, Lupi. Pues ahí está, ahí estaremos, este, viéndolo, y a propósito de música, ¿qué le pasó a don Ana Paola? Ay, que le, oye, qué poca madre, ya, ya no se puede, ya no se respeta nada, tenía programado presentar obviamente su nuevo material discográfico, con bongo y platillo y todo, y unos pinches piratas, le piratearon su material, y lo subieron, oye, pero bueno, ya la vi tranquila, ya ella, en contacto con la, con la, este, compañía en la que ella está, dijeron, pues vámonos mañana, y, 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 y bien, no pirateada la, el material, bien, así, bonito y todo, pero yo creo que hasta se sintió halagada, fíjate, la vi, y no estaba muy enojada, estaba muy halagada, imagínate que te piratean, que te anden pirateando, este, pues tus cosas. Claro, eso quiere decir que tu material es importante. Exactamente. Entonces, yo voy muy contenta, vale, madre, ya, la piratearon, ya, valeo. Pues qué bueno, qué bueno por ella, y ojalá le vaya muy bien, y ojalá le vaya muy bien. Oye, y entre otra, a propósito de música, resulta que alumnos como, ya ves que esto de la pandemia ha detenido conciertos, presentaciones, y por, y no, no solo es el artista el que no gana, no solo, no solo es el que canta, son todos sus músicos alrededor, todo, todo su equipo completo, los que arman sus ingenieros de sonido, todos los instrumentos, dejan de ganar dinero, y de alguna manera, pues cuando empezó la, esta pandemia nunca pensamos que iba a durar tanto tiempo, que nos íbamos a llevar todo el 2020 y seguir en el 2021, y no tiene para cuándo, para cuándo sobre todo regresen los conciertos que son de los lugares que se consideran de más alto riesgo de contagio. Si ves, yo he visto como tablas donde dicen, bueno, pues a tal, a tal lugar sí, y así va creciendo, y el, y los conciertos son los lugares donde menos recomendable sería ir ahorita, pero, entonces algunos famosos, pues necesitan ayudar a sus músicos, necesitan apoyarlos de alguna manera, y van a hacer conciertos para beneficio de sus músicos, a lo cual yo creo que sería interesante, pues que el público asistiera. Grupos como Pandora o Carlos Rivera, Camila, Sin Bandera, Matiz, van a dar apoyo a, a sus propios músicos, y está bien, yo creo que todos los gremios necesitan de alguna manera apoyar, es lo que claman, por ejemplo, ahorita los restauranteros, no solamente dice, dice nuestro presidente, siempre tan atinado, dice, bueno, es que los empresarios de los restaurantes son ricos, y los ambulantes tienen que salir adelante, pero es que en los, en los restaurantes puestos y establecidos trabajan meseros, garroteros, valet parking, trabajan los que lavan vajillas, los que arreglan baños, por supuesto que no todos son millonarios y todos necesitan trabajo, y hay que, y hay que apoyar, no solo es industria, pues todas, y la música no se va a quedar atrás. Y a mí me parece muy bien, Lupis, porque yo te voy a decir, muchos cantantes, aunque sí, obviamente, este, pues viven de, de sus, este, conciertos y todo, pero quiera que no, tienen sus reservitas. Claro. ¿No? Y la gente que trabaja con ellos, ¿cómo le hace con sus reservas? Todo se acaba, todo se acaba, porque hay rentas que pagar, y familias que alimentar, y demás, y demás. Digo, es una pena, porque hemos visto cerrar escuelas, hemos visto cerrar negocios, restaurantes, tiendas de ropa, de todo, de todo, pero pues bueno, en lo que, en la medida que se pueda apoyar, ¿no? Yo creo. Pero bueno, pues esa era una, esa es una buena nota. Oye, a ver, aquí hay que poner, a ver, hay que poner los puntos sobre las así es, y me va, me voy a poner los lentes, lo siento. Nosotros habíamos dicho aquí hace una semana, un poco más, acerca de este romance de Kim Kardashian, y por qué terminaba, bueno, perdón, por qué terminaba el matrimonio de Kanye West con Kim Kardashian. Y entonces nos reclamaron porque nos dijeron que éramos unas ignorantes, y que no teníamos idea, este, casi casi analfabetas, por no conocer, al pie de la letra, la vida de Kim Kardashian. Ah, ok, a ver. Y entonces, pues yo dije, vaya, y pero fíjate que muy linda, Mio 23, que nos sigue en YouTube, que lo agradezco muchísimo, nos hizo algunas cosas puntuales, ahí va, nos aclara. Ah, ok, a ver, a ver, venga, venga. Jeffree Star, el que dicen que fue el galán de Kim West, no fue nunca, nunca fue maquillista de Kim Kardashian, como nosotros dijimos, así que ya, punto número uno aclarado. Ok. Kim Kardashian se separó de Kim West porque no se tomaba sus medicinas. Así nos pone Mio 23, y debe saber más que yo, eso seguro. Bueno, más que yo. Claro, claro, no, si está bien. Más que yo sobre las Kardashian lo sabe cualquiera. No, yo también, oye, lo asumo. Yo de las Kardashian no sé mucho porque a mí, ya lo hemos comentado, ¿no? O sea, es un fenómeno que, que es en millonarios y que, en fin. Estoy de acuerdo, no sé nada, soy ignorante, sí. Yo también, reconozco mi ignorancia, luego que el chisme este de que Kim West había andado con el maquillista, en realidad salió por una tiktokera y era mentira, lo cual también lo escuché después, y es cierto, fue mentira, se van a divorciar, pero por otra cosa. Eh, y luego se dice que todo este chisme se hizo más grande porque Jeffree Star, el maquillista, puso como en tono de sarcasmo que iba a ir a una misa donde iba Kim West, que a su vez es homofóbico, y Jeffree Star es racista, dice, entonces sería imposible además que tuvieran un romance si no se pueden ver uno al otro. Entonces, pues ya está aclarado, Mio 23. Ok. Y ya hemos, muchísimas gracias por habernos dicho todos estos datos. Y después, entonces, dime, dime, Clau. De hecho, ya no vamos a hablar de las Kardashian, Lucita. No, sí, todavía sigue un poquito. Ah, ok, ok. Eso, perdóname, no traemos, hoy no traemos nada de cepillín, tenemos que hablar de las Kardashian. Ok, ok. Ah, si tienes algo de cepillín, dilo. No, 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 no. Yo sé que a ti te encanta y tienes una debilidad por soltar el cepillín y aquí, pero, pero yo no, ya sabes que hay nombres que me provocan comezón. Sigamos con las Kardashian. Oye, como alguien del público, alguien del público escribió ahora que hablamos de la candidatura al gobierno de Querétaro de Carlos Villagrán, de Kiko, o alguien del público, la verdad es que no, ese mensaje, perdón, no lo guardé, perdón que no del nombre, pero sí nos decía, mira, y ahora como el gobierno es un circo y a cualquier payaso se inscribe, así lo escribió el público, yo no lo dije. Pues hemos, oye Lupis, y vamos a seguir contando payasos inscribiéndose como diputados y como el, qué cosa, oye, están desatados los del medio artístico. Antes era, por ejemplo, la Serrano, que yo te voy a decir algo, la Serrano cuando estaba en el Senado, la Serrano se acostaba con un presidente, Lupis, algo de política, sabía, y algo, oye, y algo cabrón y profundo de política, ¿no? Y se peleaba con algunos y se armaba todo el, pero ahorita agarras y dices, no mames, y ahora va este, y ahora este, bueno, ¿cuántos quieres que tenga? Gabriela Goldsmith, ¿y qué dicen que va como, este, hay, Malian y Marín? Pero Malian y Marín. También. Sí, por una delegación para, ella va representando a la mujer y a las familias, algo así. Bueno, pero a lo mejor va como en plan de obra social así, ¿no? Como, no sé, no lo había leído, la verdad. Y luego Alfredo, mi ciudadano, y que ya ves que está. Ah, sí, sí, su partido. No, qué bárbaro. Oye, pero bueno, y entonces te estaba diciendo, bueno, yo creo que cualquier ciudadano puede postularse y gobernar, es tu país, pero hay unos que tienen más conciencia social que otros, y hay otros que lo hacen en realidad por servicio público, porque ya viste que no todos, ya viste que no todos, ¿no? No, mira, acabo de, acabo de, de escuchar a, a Anita Alvarado, y, y la verdad, sobre este tema, y la verdad, tiene razón, dice, hay algunos que quieren servir y otros que quieren servirse. Claro, claro, por eso. Y sí, y la mayoría se quieren servir, esa es la verdad. Claro, por supuesto, el poder es el poder, el poder es el poder. Bueno, y entonces seguíamos con los Kardashian, que es el tema importante del, del programa de hoy, del firmamento de las estrellas. Pues resulta que entonces ya están en lo de su divorcio, y se los está llevando una abogada que se llama Laura Wasser, o sea, o Wasser, con W. Y entonces tenían unas cláusulas firmadas en el 2014, pero dicen ya como que las cláusulas decían que a Kim Kardashian le tenían que dar un millón de dólares por cada año que haya estado casado sin rebasar los diez. Está bien, pero que la verdad es que todo eso ya se hizo chiquito, porque ya son, si ya es obsoleto, porque ya son tan mucho más rico, que, o sea, a ella le tocaría un seguro de vida por veinte millones, en Investigation Discovery matan por doscientos mil dólares, pero en el caso de ellos, que ya tienen miles de millones, pues por veinte millones ya no matan. Veinte millones que son con los que tienen ahorita. Sí, no, no, es como su morralla, es su morralla. Hazte de cuenta. Sí, están ahorita viendo cómo van a separarlo, porque ya de los cien millones que tenía ahora, ya tiene mil trescientos millones. No, perdón, ese era, era él, Kanye West tenía cien millones cuando se casaron y ahora tiene mil trescientos millones, y Kim Kardashian tenía cuarenta y ahora tiene setecientos ochenta millones. Pero además tienen empresas y además, este, bueno, no, olvídate. Valoradas también en millones por el nombre que utilizan de estas personalidades y total que yo diría que se vayan con su golpe cada uno. O sea, ya se golpearon, que se vayan con su golpe cada uno, yo digo, yo digo. Claro, yo también, porque además se tienen, se tienen que pelear, bueno, no creo que pelear, yo creo que pueden llegar a un buen acuerdo por la custodia de sus cuatro hijos. O sea, tienen cuatro hijitos, que uno de ellos está muy chiquito, uno de ellos tiene creo que un año. Un año. Pero bueno, yo creo que eso será lo de yo, no creo que vayan a pelear ni nada por eso, ¿no? No, fíjate que no sé mucho de las Kardashian, Kardashian, pero Kim es muy, este, razona mucho, es reflexiva, creo, y lo va a saber manejar bien. A loquito este no va a saber manejar bien, yo creo. Bueno, pues sí, porque como no se toma sus medicinas. Es que imagínate, va de candidato para la presidencia y va a sacar calzones sus raros de su vida íntima, pues de qué estamos hablando, Lupice. Oye, por cierto, ¿sabes qué tan bien nos dijeron? Que cómo era posible que opináramos de la política de los Estados Unidos si a nosotros no nos afectaban y nos importaba. Yo les quiero decir, queridos, este, paisanos de allá y vecinos del norte, de aquel país, que sí nos afecta, es nuestro principal socio comercial, somos su vecino de atrás, somos los que recibimos a todos los indocumentados que quieren llegar a la frontera, pues cruzan por nuestro país, por supuesto que somos, compartimos el agua con los pueblos de la frontera, hay muchísimos acuerdos y por supuesto que la política y lo que suceda con los Estados Unidos le afecta y directísimamente a México, sin duda. Y de hecho, y de hecho, no sé mucho de política. Pero sí les voy a decir, esa amistad entre Trump y López, esa amistad que tanto, que tanto dicen tener, todas las decisiones que se tomaron entre estos dos orates, evidentemente afectan a Estados Unidos y Estados Unidos nos afecta a nosotros y no sabemos ni a qué negociaciones y arreglitos por debajo del agua, llegaron estos dos orates. A mí que no me vengan, que yo no puedo estar preocupada de que ahora que viene otro presidente, a ver cómo es la relación con el presidente que tenemos aquí en México. Para México, a México nos afecta muchísimo, imagínense que es nuestra Guardia Nacional la que cuida la frontera del sur al servicio del presidente que está saliendo y que van a enjuiciar, entonces pues claro que nos afecta y claro que podemos opinar porque para empezar, como esté su moneda, está la nuestra, así que. Ahora dijeron ustedes, tenemos a alguien con sentido común, alguien congruente en este país, alguien firme en sus convicciones, para no dejarse joder por el presidente vecino, estamos de acuerdo, pero ya vimos cómo se la agarró como, pero pateándole el culito, el cuerito al otro, no me chingue, no me chingue. Así que bueno, no es que no es que seamos expertas, pero sencillamente, pues sí, claro que le afecta, todo el país le afecta, a este país le afecta, y directísimamente nos afecta esto, así que bueno, pues lo tenemos que decir, lo tenemos que mencionar a la fuerza. Oye, y luego salió otra nota, que a ver, ahí te va. ¿Te acuerdas todo lo que hemos comentado aquí, tú, yo, con Adriana Páramo, con Luis, con todos nuestros invitados, cómo afecta la exposición de los hijos en los medios, cómo afecta que el papá famoso, este, trate a su hijo, presente a su hijo, hable de su hijo, porque finalmente tú podrías, nosotros podríamos, yo podría decir algo de mis, pues de hecho, pongo fotos de mis hijos, no pasa nada, yo no soy famosa, ni actriz, ni nada, pero hay famosos que sí exhiben a sus hijos, y ese fue el caso de Karina, ¿te acuerdas? 2016. Sí, este, fíjate que yo cuando vi a Karina abrirse, sí entendí que era su desesperación, porque siendo una figura pública lupis, inmediatamente, ya sabes cómo empiezan algunos medios y todo ese rollo, creo que se quiso adelantar a a lo que venía, pero sin ponerse a pensar si realmente estaba bien o mal hacerlo. Ahora que ella ha hecho declaraciones de que siente que no lo hizo bien, que se precipitó para hablar de 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 los cambios sobre todo, dar tanta información lupis, sobre los cambios de su hija trans, este, ahí nos da la, nos da pensar que si tienes que esperarte, porque a ver, si es tu hijo, si es parte de tu vida, lo que diga el público que de pronto se entere de de algo de tu vida privada, te va a afectar y va a afectar obviamente a a tu a tu ser querido, pero es que también los hijos crecen y y ellos toman sus propias decisiones, ¿no? Claro, claro, pues es que es lo que dice Karina, que en el momento que ella habla de de este proceso de de trans que de que tiene su hija para convertirse, se llama, se llamaba Hannah y ahora es Chander, me parece, y que ella lo hizo de alguna manera para apoyarlo y demás y está bien, está bien, el problema es que ya sabemos, pues que el público no siempre reacciona favorablemente. Exactamente. No, y digo, la verdad es que no nos debería importar ni nos deberíamos meter en, pero bueno, si ella abrió las puertas, como tú dices, ella. No, estamos comentando algo que ella misma. Que ella hizo, no, claro, y por supuesto que, o sea, está bien, ¿no? Pero ella reconoce ahora que fue un poquito invadir la la vida de su hijo, ¿no? No, que de hecho el hijo, que ya tiene 15 años y que está en la edad más difícil, yo creo. Oye, en una edad normal sin tener que estar en ese en ese conflicto de trans y y este es estos tipos de 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 este elecciones que están en la edad más difícil de la vida, Lupis, de veras, y de pronto pues como dice ella, ¿no? O sea, a mi hijo no le gusta lo público, no, pues el problema es que ya lo público ya voló más que públicamente, ¿no? Es que ese es el problema, o sea, no le gusta lo público, pero tú ya lo exhibiste. Y bueno, pero estamos comentando porque ella lo comentó en una entrevista. Sí, claro. Ella asume los errores y si lo estamos comentando es porque hay muchas personas que pueden estar en el mismo personas conocidas, Lupis, estoy hablando porque tú no te sientes vulnerado si no eres conocido y un personaje público donde estás constantemente observado de cada una de las cosas que pasa en tu intimidad, ¿no? Claro. Los demás. Claro. Claro, ahora ahora también ella dice que de alguna manera lo hizo público para apoyar a otros papás, a otros chavos en esta circunstancia, o mujeres, hombres, lo que sea, en esta circunstancia para que puedan abrir y seamos abiertos. Y yo creo que está bien, esa parte que ella dice está bien. El problema es que pues puso en el ojo público a un hijo que no quería estar en el ojo público. Exacto. Pero bueno, por lo menos se dio cuenta del error y eso está, eso es muy valioso. Creo que ella, como muchos artistas que no están viviendo esa misma situación, apoyan determinadas causas, apoyan determinadas temas en ese sentido y no necesariamente los están viviendo, no necesariamente, ¿no? Entonces todo esto vino de yo sí siento que Karina dijo, es como cuando se quieren burlar de ti, tú siempre, al menos es lo mío, ¿no? Yo me río primero cabrones antes de que se rían de mí. Yo creo que Karina quiso decir, yo soy la primera, me pertenece al final de cuentas esta situación y antes que alguien lo maneje de tal o cual manera, pues lo voy a decir, yo creo. Claro, ahora, a ver, ha habido casos como el de Cher con Chastity, su hijo que es Chas, hoy, que no tuvo que hacer un comunicado, sencillamente se presentó con Chas, su hijo, y ya, ¿no? Y finalmente es Cher, que es una mujer espectacular, o sea, no había que hacer tanto llamado. Lo mismo tiene Angelina Yoli, su hijo Chivoa, desde muy chica, se ha vestido y ha asumido una personalidad y ha sido totalmente respetada. Yo creo que si las cosas... No, de hecho, Lupis, no sé si viste la última fotografía de la, de esta niña, porque no, o sea, no está definido nada. No, porque es muy chiquita. Con su chorcito súper femenina. Fíjate, es que eso está bien. Yo creo que eso es súper acertado de parte de Angelina Yoli, que respetes a tu hijo, a ver, o tu hija, o quien sea, que se vista como se le dé la gana. Si a ella de chiquita le gustaba vestirse como niñito, está bien, pues a ella le gusta y estaba cómodo, cómoda, y está padre. Y si de gran se quiere vestir con minifaldas y choritos, está también bien. Yo creo que lo importante es hacerlo de la manera más natural y respetuosa, sobre todo para tus hijos. Claro, y yo creo que Angelina Yolisi lo hizo con Brad Pitt. Yo creo que de las pocas cositas que supieron manejar en pareja, esa fue una. Sí, yo creo que fue muy inteligente de parte de los dos, mucho muy inteligente de parte de los dos. Oye, antes de que vayamos a la nota, a la última nota de este programa, porque nos vamos a extender un poquito a lo mejor, no sé, hay que comentar la portada, viste que ahora la nueva vicepresidenta elegida, la vicepresidenta de Joe Biden se llama Kamala Harris, y salió en la portada de la revista Vogue. Pero dos cosas le criticaron, a ver, una que saliera, porque traía un traje como sastre, pero además tenis converse, muy fachosona. Y por otro lado, a la hora que le, que nos pasa mucho a todos, a la hora de la foto, pues le aclararon la piel, que eso es una discusión enorme, porque es como no aceptar el color de la piel de la persona que estás retratando, que se lo hicieron, ¿te acuerdas? En alguna, en alguna publicación a Yalitza misma, que, ¿para qué me llamas a una portada si me vas a cambiar el color? Claro. Y eso hicieron con Kamala Harris, entonces fue como una gran discusión, y le dijeron a la directora de Vogue, a ver, este, ella explicó por qué la vestimenta y estaba bien, yo lo, me pareció justificable, pero el cambio de color de piel me parece, entiendo que a veces cuando te toman una foto o algo, el flash, pues claro que te cambia la, el tono de la piel. Pero me parece, sobre todo siendo una vicepresidenta en la circunstancia y demás, cambiarle tanto la persona, la personalidad con luz, yo creo que no apoya, no, no aporta mucho. No, no abona nada, Lupis, porque es lo, lo que decías de Yalitza, es exactamente, si, si ese es el encanto de esta mujer, entonces ya que, ya le quieres cambiar, o sea, ¿qué, qué, qué estás haciendo? ¿Qué te pasa por la cabeza? Te estoy hablando de la gente que está abocada a este tipo de trabajos, como para que en el camino, algo, algo que te está molestando, fíjate qué cabrón, algo que te está molestando para que modifiques, algo tan importante como el color de piel, la raza. A la vicepresidenta, además, ¿no? No, bueno. Oye, hablando ahorita, hablando ahorita de esto, que, o sea, sí tiene que ver, te voy a decir, una de las cosas más interesantes que tiene la novela de Carmen Armendariz, que es la que, con la que les dije al principio, es el protagonismo de Fátima, Molina, tú lo habías dicho, es una chava que tiene una gran historia, una carrera, padre, o sea, ha hecho series, ha hecho telenovelas, ha hecho, ha hecho muchísimas cosas, así que tiene, o sea, su historia actoral es bastante buena, pero tiene una cosa, que van a ver una protagonista sumamente diferente a lo que están acostumbrados. Bueno, sí, muy diferente. ¿Por qué? Muy diferente. Porque, aparte de que no es la clásica bonita. Es muy bonita, pero distinta, claro. Como que le dicen muchos años, concibió a sus protagonistas, telenovelas, porque no, porque es bellísima, pero tiene otra belleza completamente diferente, es alguien que se ha hecho en otros medios, Lupis, y hacer teatro, y hacer cine, sobre todo, series, series, no telenovelas, eso te da una forma de expresión, Lupis, que neta, es muy diferente, y es muy notorio, te lo juro. Claro, pero sí, su belleza es verdaderamente distinta, es muy bella, pero distinta, distinta, yo creo que eso les va a gustar muchísimo, pero bueno, ya lo estaremos comentando ahí en... Y te voy a decir, fíjate que ella fotografía más grande de lo que cuando tú la ves en persona, Lupis, es una bebé, te lo juro, ella fotografía más grande en tele, en película, en serie, en donde la quieras ver, si tú la ves en persona, no das crédito, es una bebé. Pondremos atención entonces el lunes y pongan la atención, bueno, pero eso sí, venía el caso ahorita, pero bueno, y llegando al tema fuerte de la semana, de la semana, a mí me sorprendió la nota que la escuché por primera vez con Joana y con... estaba ahí Matilde Obregón, me parece que me encantó que estuviera de invitada en Sale el Sol. Joana Vergaviestro Matilde y Ana María Alvarada comentaron el escándalo que se había armado, que yo no me había dado cuenta hasta, digo, hasta que las escuché a ellas, el escándalo que se había armado con Cristian Castro, por los mensajitos que habían salido a la luz como se comunicaba con sus fans, y unas le decían, no, pues te va a dejar plantada y te prometo. Oye, escuché una grabación que fue, que la sacó María Luisa Valdés Doria en su espacio, qué impresionante, eh. Oye, pásame unas fotitos, te quiero ver, ay, qué rico, algo así, decía algo, no sé si la escuchaste, pero, o sea, me metí, me metí al hashtag en Twitter y dije, pues, a ver, que no había ninguna nada con imagen, entonces, pues, prendí lo que presentaba María Luisa Valdés Doria, y entonces, presentaba Maguicha, y sale el audio, y de veras, así como, así como la chabela en el confesionario, así, así, ay, qué, bueno, más bien como, como de esos piropos de la calle, ay, qué rico, a ver, enséñame, ay, por favor, o sea, súper, ¿qué es esto? Yo no sé a dónde vaya a ir a parar eso, lo que pasa es que sí se salió, Cristian Castro salió de su Instagram por todo lo que provocó aquí, oye, pero me parece, como decían todas, pues, me parece una imprudencia que, oye, está bien, si vas a hablar con tus fans, está bien, escríbeles, oye, me encantaría conocerte, eso no pasa nada, yo no creo que esté mal, pero ya mandarle un mensajito de, o sea, pues, no está caer, o sea, no creo que esté bien, no creo, ¿escuchaste algo de eso? Fíjate, Lupis, que no escuche, y fíjate que, que, de lo que me perdí, porque te lo juro por Dios, que nada más con escucharte, ya las quiero escuchar, o sea, ya me las estoy imaginando, no, leí algo. Leí algo de lo que este cuate, que además te voy a decir algo, mira, yo no sé, es maldad, es maldad femenina, pero aquí hubo maldad femenina contra, contra Cristian Castro, él solito se puso, o sea, de pechito, pechito, o Beto a saber de qué otra cosa se puso, este, pero es una opinión muy personal, me lo estoy, así tal cual te escuché, Lupis, me lo estoy imaginando, o sea, si a mí me dicen, neta, es sí, sí me lo imagino así, sí, cochinón, este, medio pervertidor, así me lo imagino, siempre me lo he imaginado así al gallito feliz. Ahora, fíjate, es distinto, es distinto, por ejemplo, que una fan le escriba a un famoso a quien admira y que le diga, papacito, mamá, nuestra voz es normal, porque esto, o sea, tú eres el fan y tú, claro, claro, no, pues no debes recibir uno, debes recibir muchísimos mensajes. Muchos. Pero a la inversa, que sea al revés, pues sí está como el famoso cómo te comprometes de esa manera. Sí, está cañón, pero fíjate, todo lo que dijeron de Cristian Castro, no lo estoy afirmando, no lo conozco, bueno, sí lo conozco, pero no en ese sentido, este, oye, hay unas que dicen que le gustan, pues como las que yo veo en hilos mortales. Ok. De dónde agarrarse. Sí, sí, que le gustan así, con unas así, y otras por acá así, y que le encanta que porque le gusta agarrarse de algo. Pues también. Oye, pues la chava que presentó no se ve así, la nueva que se ve no se ve así como... Ah, porque todo surgió, porque cuando él presenta la nueva novia, a la nueva novia le empiezan a llegar mensajes de ten cuidado porque no cumple, porque manda estos mensajes. Yo creo que eso lo filtra a alguien que, pues, medio se ardió, la verdad. Pero bueno, pero, pero el error, seguramente ella está enojada y será por algo, pero el error principal es de él por haber, por haber mandado esos mensajes, yo creo, ¿no? Oye, tiene tres mujeres, ex mujeres ardidas. Llevamos tres, ¿no? Sí, tres. Pues mira, era la Gabriela Bo, luego la mamá de sus hijos, ¿cómo se llama? Este... No me acuerdo. Era algo así como perra. Perdón, este... No sé si llamaba, ahí no me acuerdo, se me acabó, se me fue el nombre. ¿Y quién es la tercera? La tercera es la que presentó en un programa que se arrodilló para darle un anillito, que se casó con ella y en 48 horas ya le estaba mandando al... Ya me acordé, era Valeria Lieberman. Ah. Que es la mamá de sus hijos, que hace poco, Verónica Castro puso que hace 13 años que no veía a su nieto, o sea, lo felicitaba por su cumpleaños y le decía, te extraño, hace 13 años que no te veo, esa es su otra esposa, y después la otra chava que es música, que me parece que es... Música, exactamente. Ajá, que toca la flauta. Que la mandó, pero así rapidito, quién sabe por qué, eso sí, nunca supimos ni pudimos aterrizar. Te acuerdas que decían que porque en la luna de miel o en el viaje o algo, uno le había encontrado al otro unos mensajitos y entonces ahí mejor ya regrésate, ya no supe quién había sido cuál. La regresó en la luna de miel. La regresó. Como la novela de García Márquez, la de crónica de una novela. Ahora sí que como el niño caprichoso, nada más le da una chupada al helado y lo tira, óyeme. Aquí quién sabe qué pasaría con esos mensajes, total que bueno, y entonces ya, luego está también la mamá de su hija, que es la que ve mucho a Verónica, que es Rafaela, su nieta, que está bellísima, una niñita linda, y bueno, no sé si ha decidido. Esa no fue nunca mujer, y con esa siempre ha mantenido una relación muy cordial, qué cosas, ¿no? Qué bueno, pues está bien, qué bueno, es que así debería ser por el bien de los hijos, pues imagínate, si no es lo aspecto de vivir la vida peleando y los pobres hijos en medio, eso no debería ser nunca, nunca, no debía considerarse. Sí, pero yo creo que la inteligencia viene de ella, de la mamá de la niñita, de la última hija de Cristian. Que ella no tenga bebés, Cristian, ya no, ya no, no es lo correcto. Pues bueno, total que se fue el escandalazo, yo no sé en qué va a parar y no sé si van a salir, yo creo que ya no van a salir más cosas. Pero también salió otro, una cuenta de Instagram que me mandaron el, o sea, me mandaron el screenshot de la cuenta de Instagram de todos los detractores de Cristian Castro, también se me hace muy fuerte. Pues yo creo que ya, ya creo que tampoco es para tanto, ¿no? Oye, no, no estará ahí Yolanda, no, verdad, no, eso son otras cosas. Es que cómo han estado en boca de todos, de veras, desde el año pasado y ahorita, iniciando el año, han sido puro guamazo para la familia Castro. El único que ha mantenido la reputación, la cordura, la privacidad y todo ese rollo, es el hermano. De ahí en fuera, de veras, qué cosas, con la, con la Vero y con, y con el hijo. No sabes a quién darle el premio. Pero es que él está como muy al margen, él está como muy al margen, ¿no? Siempre. Oye, ¿sabes qué no comentamos, Claudia, antes de que termine el programa? No comentamos la felicidad, lo cual a mí me hace muy feliz, pero Lucía Méndez fue abuela. Ah, ya, de una niña de más. La vi, qué cosa más linda está la bebé. Bueno, te voy a decir algo. Es muy guapo, no conozco a la esposa del hijo. El hijo es, el hijo de Lucía Méndez es muy guapo. Y la bebé está preciosa. Sí, claro, tiene mucha personalidad y sí, me dio gusto por ella que anunciara que por fin es abuela, que está muy contenta y un pedacito, o sea, una pequeñita foto de su nieta y lo dijo y lo aclaró, respetando la privacidad de mi hijo y de su, y de mi nuera, este, ellos sabrán si le publican o no. Pero bueno, me parece que fue una bonita noticia, ¿no? Sí, este, porque fíjate, Lucía, aunque lo niegue, Lucía siempre quiso tener una hija, aunque lo niegue, porque ya sabes que las mujeres somos bien, híjole, quién sabe quién sabe cómo, pero siempre queremos que que se repita, que nos repitamos, híjole. Bueno, hasta la, imagínate, caemos, caemos, caemos en el egocentrismo de ponerle a nuestros hijos el mismo pinche nombre, güey. Cuando nos estamos condenando con el mismo, lo estoy diciendo por mí, porque mi hija se llama Claudia, pero yo creo que Lucía siempre tuvo esa, esa cosa de decir, chin, una, una Lucía Méndez chiquita, que se vaya, y que vaya tomando el porte de la abuela, y qué tal si canta, que ojalá y cante mejor que la abuela, ¿no? Porque siempre el chiste es, pues, este, mejorar la raza, mejorar el genio, mejorar la situación, ¿no? Entonces yo creo que a Lucía esto la hace absolutamente feliz que haya sido una bebé. Oye, ¿y sabes quién también anunció que va a ser abuela? ¿Quién? Olga Briskin. Híjole. Ah, claro. Oye, Olga Briskin se casó. Se casó con su bailarín, o su coreógrafo. Que era muy guapo. Había en la calle de agua, en el Pedregal, y ahí, ella vivía ahí, se casó con su coreógrafo, y tuvieron un hijo, que no me acuerdo cómo se llama, una cosa se llama Alan, no me acuerdo. Y ahora me parece. Alan creo que era el marido, ¿no? Ah, ok. Y ahora me parece que también va a ser abuela, lo cual me da mucho gusto. Está padre, ¿no? Sí. Una vida complicada la de Olga Briskin después cuando se acaba todo este boom, porque ella era la vedette del momento en esa época, ella era la top famosa, cuerpazo, y el violín, y casa en el Pedregal 1, y casa en el Pedregal 2, y millones, y millones, y millones, y de repente, como van pasando la vida, va perdiendo, 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 y lo ha dicho ella, no es nada que nosotros estemos inventando, ella ha confesado que estuvo en cosas que no debió estar, hizo cosas que no debió hacer, perdió dinero, se fue a Las Vegas, y me parece, si no me equivoco, que se volvió cristiana. Sí. ¿No? Y oye, y es corresponsal, entre comillas, de ahí, de Las Vegas, a veces en ventaña, abre su espacio, y entonces comenta algunas cosas, y todo ese rollo. De Olga Briskin me acuerdo cuando recién iniciaba en el programa de Raúl Velasco, con sus, así, y su violín, y oye, y sus flequitos, así que se movían, pero me llamaba mucho la atención, Lupis, que usaba unas botas, hasta casi la rodilla, no la rodilla, abajo de la rodilla, y tenía pierna placa. Entonces, neta, neta, sí. Entonces, yo, a mí me llamaba mucho la atención, porque como se movía, los, las piernitas daban vuelta, y yo decía, parece que esos muñecos, ya sabes cuáles, que se mueven así, y yo me quedaba viendo, y yo decía, a ver, no habrá una solución para que no se le muevan las piernitas así que van y vienen, porque estaba muy potente de arriba, y muy desprotegida de abajo, Lupis. Oye, ¿te acuerdas que, te acuerdas que entonces estaba el himno de la América, y era, llevo en mi pecho los colores de la América, y entonces cuando salía otra, fue el Gabriskin, que pues era de, también decían, llevo en mi pecho los balones de la América, decían. No, sí. Una época. Que fue lo que se ha vuelto corresponsal, y que haga algo, porque andaba de, de metichona, andaba de, de, de remontosa, este, pues ya ves con todas las broncas que se armó con Juan Gabriel, pero al final de cuentas, como Cristiana, ya se perdonaron, ya, bueno, es que no sé, porque como Juan Gabriel todavía vive, y le acaban de llevar mariachi, no sé la verdad, no, no puedo atender. Ah, será cosa de que salga Juan Gabriel a decirnos si se reconcilió con Olga o no, ¿verdad? Porque, pues sí, claro. ¿Por qué hay que esperar a que salga Juan Gabriel? No, 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 yo te juro que no lo puedo creer, pero bueno, pero bueno. Y el problema es que ya le debe dos millones de pesos a ese señor que no voy a mencionar, porque no le voy a dar coba, ni le voy a dar nada, a ese señor que dice que ya le debe dos millones de pesos y que ha sido el único que ha estado cerca de, de Juanga, que Juanga vive, que le llevó mariachi, que le, que ya le debe dos millones, pero que no importa, que, que él abona lo que sea para que. Yo creo que. Yo creo que. A lo mejor lo están estafando, este, mejor debería hacerle un ADN al que se hace pasar por Juan Gabriel y le sacado dos millones de pesos. A lo mejor Juan Gabriel no ha aparecido porque no, todavía no deciden quién va a ser el telonero, si él o Elvis Presley. Ándale, sí, yo creo que va por ahí. Entonces, cuando se defina quién va a abrir el concierto, pues ya saldrán los dos. Sí. Y mientras tanto, la lista de, o sea, lo que le, lo que le va a deber Juan Gabriel a este cuate, va a ser una, se le va a presentar a Paul y le va a decir, oiga, no siento mucho, pero fíjese que Juan Gabriel ya me den esta cantidad. Ah. Por concepto de hotel, comida, masaje, este. No bueno, no bueno. Estaban las cosas buenas a Juan Gabriel, ¿no? El mariachi que costó mucho. Y le preguntan, ok, ¿y qué mariachi fue? Uno de la calle, uno de la agua y no te da. De veras, de veras, ¿en qué mundo, en qué mundo vive a veces la gente? Si fuera Juan Gabriel, si hubiera merecido el mariachi más chingón de, de, de México, ¿no? Pero por supuesto, o imagínate, si le dices a un mariachi, oiga, vamos a ir a darle una serenata a Juan Gabriel. Gratis. Y lo va usted a ver, o sea, porque lo va a saber, si le vas a llevar una serenata, lo vas a ver. Pues claro que va el mariachi Vargas de Tecatitlán en persona, si Juan Gabriel está vivo, pero pues como, bueno, en fin. ¿Cómo no lo pensó este hombre? Fíjate. Porque ya le va a cobrar también los mariachis, y eso no me parece justo. Porque mira, los mariachis llegaron, cantaron, pero nunca salió Juan Gabriel. Ah. Que porque se, oye lo que te digo, Lúpez, que porque se está cuidando del COVID, entonces no salió ni a la ventana. Ah, cucú, salió nomás el cucú del relojito, pero bueno, pues ya. Dejemos entonces, ya aparecerá, ya aparecerá. Claro, pues entonces hay que dejarles las recomendaciones que ya les dimos, hay muchas, hay, oye, ¿sabes qué? Hay otras, otro documental, el Netflix, que lo empecé a ver, y que habla de la vida después de la muerte, y de los que han regresado de la muerte a la vida. Está, y hay neurocirujanos, y ha ido, hay este testimoniales, y es, y expertos. ¿Cómo se llama? Se llama, no me acuerdo si es Life After Death, o algo así, pero algo que tiene que ver con la muerte, se los voy a buscar y se los, se los digo, pero se me acaba de olvidar, pero tiene algo que ver con muerte. Ok. Y en, pero tiene que ver con esto de la gente que ha logrado regresar después de haber estado muerto, y lo que ha visto, y cómo ha sido el proceso, y está muy interesante, porque tiene testimonios médicos y testimonios de gente que lo ha, que lo ha pasado. Pues mira, Lupis, algo debe de pasar, algo, o sea, no te apagas como poquito, porque todos los que han estado, por ejemplo, mi abuela, y en su momento ya era grande, pero ya murió más grande, a los ochenta y tantos años, pues se apagó, aparentemente, y ya se supone que se había apagado, y de pronto mi abuela regresa, y ¿sabes con qué idea, con qué regresó? Te lo juro. Dice que estaba padrísimo y que por qué la habían regresado, si ella iba en un camino de luz, viendo a su hermano, y a su esposo, y a toda la gente que se había muerto anteriormente, ¿no? Entonces sí te queda esa idea de decir, algo pasa, algo, ¿qué es? No sé. Sí, pero les prometo que ahorita que pueda revisarla, vamos a ver, deja ver si logro revisar, a ver si no me congelo la imagen del programa. Bueno, hace rato te congelaste. Pues sí, yo lo sé, pero es que quiero darles el, darles el nombre, espérame, aquí no se va a abrir, aquí no se va a abrir, espérenme, espérenme, para que no digan que, ay, ya de por sí voy a tener otros errores en el programa, pero es que no sea este. A ver, vamos a ver si puedo darles el nombre. Está cargando, ¿eh? Espérenme un segundito, pero bueno. Pero está, a ver, aquí está, ya abrió, mira, ahí está. My list, continue watch, aquí está. Sobreviviendo a la muerte. Ah, ok. Surviving death, ahí está, o sea, eso está padrísimo, ya les dije el nombre, pero véanlo, lo comentamos, porque a mí me parece mucho, muy interesante. Yo me comprometo, Lupis, a verlo y a comentarlo el lunes o el día que se pueda, porque a mí, bueno, no es porque estemos este viviendo tanta desgracia ahorita de muerte y de todo ese rollo, a mí en especial ese tema sí me llama mucho la atención. Por muchas cosas, cuando has sufrido la muerte de alguien y te cuestionas si está contigo o ya se fue o no se ha desprendido o tú no te has desprendido de esa persona y no lo has dejado ir. Claro. Todo ese tema a mí me me. Pues vamos a, vamos, yo lo voy a acabar de ver, lo voy a terminar de ver y véanlo ustedes, eh, Surviving Death, eh, les va a gustar, les va a gustar Death. Bueno, pues gracias este jueves, compartan por favor el programa, suscríbanse al canal, mándenos sus comentarios, el error de hoy que de seguro lo cometí, no solo uno, sino seguro quince, y bueno, muchísimas gracias. Ay, no, tampoco no les, no les dejes tareas. Bueno, sí, ya la verdad. Muchísimas gracias, Claudia de Icaza, por haber estado. Gracias, mi Lupis. Me da gusto que estés en el sol. Claro, claro, hay que huir un poquito de eso. Necesita vitamina D, de ojo, y no voy a recomendar nada. La vitamina D te la da el sol, la vitamina D en otros componentes también te la puedes aventar para estos momentos difíciles y sí, leanlo, o sea, médicamente hablando, si está recomendado, la vitamina D. Échate mucha vitamina D. Eso lo haré, pues cuídense todos, por favor, no salgan, y si salen, no usen cubrebocas y careta, y límpiense las manos, y no contagien, y no hagan reuniones, por favor, ya para que salgamos todos de esto, pero bueno, muchísimas gracias, producción, este jueves, y aquí nos vemos, platicando en el chat. Hasta luego a todos. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.